Jóven y regionalistas por Efra Irina Hans de Arte es el nombre de tu concejal amigo Estimada comunidad, mi nombre es Hans de Arte Y en abril seré candidato a concejal Por eso pido vuestro apoyo para realizar el cambio que tanto anhelamos Ahora es el momento de ser parte de la historia de nuestra amada Efra Irina Un gran abrazo de su candidato amigo Esta linda ciudad necesita un concejal Que trabaje por su gente, esta es la oportunidad Rearte, concejal, es el momento del cambio Con todo el corazón, Hans de Arte es la opción Para juntos crecer, ver Freirina florecer Ahora es el momento, él caminará contigo Oh, joven y regionalista por nuestra tierra Transmierta es el nombre de tu concejal amigo Oh, 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 oh Salud, trabajo y turismo para nuestra gente Únete al cambio, corriarte siempre presente Oh, 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 oh ¡Suscríbete!